Los seis primeros años de un proyecto soñado para enriquecer el arte con la participación de más de un centenar de niños de Joabu, La Colmenita, se celebraron en este municipio por todo lo alto coincidiendo con el cierre de la Jornada de la Cultura Cubana. No faltó el reconocimiento a quienes desde diferentes sectores han contribuido a elevar el quehacer de esa agrupación multiartística dirigida por Freddy Echavarría Tamayo y apoyada por otros ocho instructores de cuatro especialidades de las artes escénicas. Creo que no existe palabra que pueda recoger un papel para reconocer todo el valor de todos los niños, padres, familia, escuela. Para poder lograr este proyecto, con tan solo seis años, ya podemos decir que tenemos una victoria en un sitio de joven. Se resaltó el protagonismo de los niños y sus padres, el apoyo de las costureras que diseñan los vestuarios, el papel protagónico de la Dirección Municipal de Educación y la contribución logística de organismos como Transporte y Cultura. Así con esa algarabía que envuelve al público, La Colmenita de Joabu celebró su sexto cumpleaños, con el sueño de seguir haciendo excelentes espectáculos para los pequeños de Joabu y otros territorios del país. Para LTV Noticias, Yairel Rodríguez Cárdenas. LTV Noticias, Yairel Rodríguez Cárdenas. LTV Noticias, Yairel Rodríguez Cárdenas. LTV Noticias, Yairel Rodríguez Cárdenas.